...y hoy se bebe... ...está muerto... ...miguel, miguel, 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 ¿está muerto en el chismi? ...porque vivo pensando en ella, pero ella no chantiere... ...se me va a un palo chismi, ¿eh? ...palo chismi... ...yo no sé, ¿porque este tigre está muerto aquí? ¿Y qué fue lo que él bebió? ¿Será brugal o qué? ...y así se quiere mudar para Miami, qué ridículo... ...échale agua a ese ridículo ahí en la cabeza... ...toma agua... ...te bebe un trago de agua y queda nuevo... ...yo me dejo loco... ...pero que ahí están los mocos, loco... ...si te bebe un trago de agua y queda... ...¿qué comió por la mañana? ...¿qué comiste? ...dame a buscar una servilleta... ...¿no me he chequeado ahí? ...ah, pues anda como los viejos con un pañuelo en el bolsillo... ...no, no, servilleta preparado... ...pero vean que... ...esto va a parar en todo.com... ...deja que Martín vea esa vaina... ...¿qué comió por la mañana? ...Mamaría... ...Mamaría... ...hijo loco... ...lo dijo él, yo no dije nada... ...y así se quiere mudar para Miami... ...miguelen...